Hola hola mis chicas y chicos Cosmo, nuestra queridísima Billie Eilish decidió romper el silencio y hablar de un tema sumamente polémico y este es la reacción tan violenta que vivió por parte de los fans después de que compartiera que había recibido algunos mensajes de texto nada más y nada menos que de Drake. Al parecer la forma en la que reaccionó la gente en las redes sociales no le gustó para nada y ahora habló de esto. ¿Quieres enterarte qué fue lo que dijo? Bueno aquí en Chicas Cosmo te presentamos Billie Eilish defiende a Drake después de recibir duras críticas por enviarles mensajes de texto a ella y a Millie Bobby Brown. Así como lo escuchas y es que seamos sinceros Drake se ha enfrentado a duras críticas a lo largo de su carrera sin embargo podríamos asegurar que la más polémica hasta este momento ha sido nada más y nada menos su relación con chicas bastante talentosas pero igualmente jóvenes. Todo comenzó a raíz de una supuesta amistad que lleva con la actriz Millie Bobby Brown de tan solo 15 años y ahora se enfrenta a las mismas críticas debido a la relación que lleva con Billie Eilish. Como recordamos el año pasado nuestra queridísima Billie habló con la revista Vanity Fair sobre la relación que llevaba con Drake. En esta dijo Drake es como el tipo más amable con el que he hablado. Quiero decir, solo me ha enviado mensajes de texto pero es muy amable. No necesita ser amable. ¿Sabes a lo que me refiero? Está en un nivel de su vida en el que no necesita ser amable pero aún así lo es. Bueno pues en cuanto salieron de la boca de Billie todos estos comentarios la gente comenzó a expresar su preocupación por los mensajes que en algún momento Drake llegó a mandarle a Billie. Los fans estaban sumamente preocupados debido a que Drake tenía 33 años y Billie en aquel momento tan solo 17 lo que naturalmente alertó a todos sus fans diciendo que una relación y sobre todo una amistad entre ellos pues no era algo natural. Incluso algunas personas llegaron a las redes sociales a hacer comentarios como si hablemos de los mensajes de texto de Drake a Billie Eilish y Millie Bobby Brown. Él es un hombre adulto y ellas dos chicas menores de edad. Esto es espeluznante si me lo preguntan. Alguien más también comentó. ¿Alguien más piensa que es extraño que Drake solo tenga los números de Billie Eilish y de Millie Bobby Brown? Definitivamente es posible que solo sea un modelo a seguir y que tenga que ver con el marketing. Pero ¿por qué un hombre de 33 años está enviándole mensajes de textos a niñas menores de 17? Bueno, en algún momento Millie habló al respecto y dijo que adoraba a Drake y que éste le daba algunos consejitos en su vida amorosa y en cómo llevarse con los chicos. Sin embargo también aseguró que aunque la gente pudiera tener toda clase de pensamientos extraños sobre la amistad que tenían, ella no iba a dejarlo. Ahora es Billie Eilish quien está abordando directamente esta controversia a través de una entrevista que realizó para la revista Vogue. Aquí Billie habló con franqueza sobre su amistad con Drake y ella definitivamente quiere dejar bastante en claro de que no hay nada malo en que le envíe mensajes de texto. Ella dijo, internet es un desastre tan estúpido en este momento. Todos son muy sensibles. ¿Un hombre adulto no puede ser fanático de un artista? Billie luego agregó, hay tanta gente por la que internet debería de estar más preocupado. ¿Cómo realmente vas a decir que Drake es espeluznante porque es fanático mío y luego vas a votar por Donald Trump? Esa es pura mierda. Bueno, ahí tienen los comentarios de Billie y por sus palabras podemos deducir está bastante molesta porque la gente critica a Drake por intercambiar mensajes con ella. Tal vez el motivo sea porque Billie está segura que la forma en la que Drake la ve es como una artista y entonces simplemente estaríamos hablando de un fan que reconoce el talento de esta artista. Billie no solamente habló sobre este tema, sino también se abrió sobre algunos encuentros que ha tenido con algunos de sus propios fanáticos, los cuales sí puede describir como espeluznantes. Ella dijo que hay fanáticos que aunque son demasiado amables, en algunos momentos simplemente no se dan cuenta hasta dónde es el límite. Por ejemplo, hay ocasiones que la gente le dice, sé que esto está mal, pero solo quería dejarte esta carta. Entonces Billie piensa, si sabes que está mal, ¿por qué aún así lo estás haciendo? Bueno, al parecer Billie tiene muchas cosas que comentar y muchas cosas que se ha ido aguardando, pero durante esta entrevista vio la oportunidad para abordar aquellos temas que a lo mejor le han estado causando un poquito de dolor de cabeza. Así que ya sabes, según Billie, la relación que tiene con Drake simplemente es la de una persona que reconoce el talento que tiene un artista. Así que por favor, dejen de molestarlos porque ellos van a seguir conservando esta amistad, aunque existe una gran diferencia de edad entre ellos. ¿Y tú? ¿Qué opinas de todo esto? Si este video te gustó, te invito a que te suscribas a este canal. Además, no olvides activar la campanita de notificaciones para que siempre seas de los primeros en ver nuestros nuevos videos. Y recuerda, yo soy Mather y esto es Chicas Cosmo. Hasta la próxima.